mi gente cómo están cómo me les va como siempre deseando que se encuentren todos muy bien bueno mi gente en este vídeo les quiero explicar un poquitico de algo que me pasó con la fumigadora alterman es una semi estacionaria la alterman x 600 y de pronto si tienen otra marca que tenga un sistema parecido también puede que les vaya a funcionar esto muchachos atentos mire vamos a quitar estos dos tornillos que tiene aquí qué pasa qué pasa que fue lo que a mí me pasó resulta que la máquina no estaba cogiendo agua no estaba jalando el agua sí porque resulta que ya aquí adentro adentro de esta llave tiene una balinera y unos resortes que se los voy a mostrar ya enseguida y cuando la balinera no hace lo que tiene que hacer que es hacer esto este movimiento cuando la balinera no hace eso ella deja de jalar el agua entonces se pega la balinera por algunas razones por varias razones una puede ser porque no está lubricada entonces la quitamos y colocamos un poquito de vaselina ahí muchachos cuando vayan a sacar eso tienen que tener mucho cuidado porque se les puede volar la balinera y hasta ahí llegan vean la balinera hasta acá listo así como va así así como la están viendo así va ella esas dos torquitas que yo saqué de acá de acá y de acá la sacan con una llave número 10 listo para que no se pierdan les voy a mostrar que tiene acá adentro de esto bueno atentos ese cosito de ahí es como un empaquecito y es él hace las veces de sujetar la balinera y tiene este este cosito que es como el nidito de la balinera digámoslo así que es el nidito de la balinera la balinera y este resorte esto va en este orden mete la balinera eh perdón mete el resorte que es la balinera luego mete este que es el nidito de la balinera bueno ahí me disculpa la persona que sepa cómo se llama eso me disculpa que yo le digo el nidito pero yo trato de que todos me entiendan si entonces por eso le digo así como para que lo reconozcamos y la balinera va acá luego viene esta que viene así con la partecita del empaque hacia abajo y este otro que le queda aquí encima va acá listo si usted se está preguntando por qué su fumigadora no le coge aire no le coge suficiente presión esta fumigadora es de muy buena presión si les cuento pues también eso porque yo la tengo pues hace algún tiempo y ella es muy potente ya coge muy buena presión eso si yo le hice algunos ajustecitos por ejemplo le cambié la lanza por una de fumigadora de espalda pero ella en sí coge muy buena presión entonces si su fumigadora no le está cogiendo presión revísele esta parte porque puede ser que esa balinera está o desgastada o está reseca si está reseca entonces la vas a sacar así como te lo acabo de explicar es súper sencillo la sacas con todo cuidado obviamente que no vayas a perder el resorte ni ninguna pieza y le aplicas vaselina a esta balinera listo le pones vaselina y vuelves y la encajas así tal cual te lo mostré y vuelves y la colocas en su lugar y ya vale si no te está cogiendo aire revisa eso listo porque eso me estaba pasando a mí y pues la desbaraté y me encontré con esa sorpresa es que tenía la balinera tenía la balinera pegada porque tenía mugre tenía suciedad pues lógicamente a veces el agua viene con algo de impurezas y no tomamos la precaución de colarla antes de pasarla por ahí y por eso se nos van tapando entonces estaba completamente llena de suciedad listo bueno mi gente espero que les sirva bastante recuerden suscribirse dejar su manito dejar sus comentarios sus dudas sus preguntas todo lo que sea listo sus sugerencias vale bueno bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad